bueno vamos a ver el tema del nudo ahora con respecto a los nudos le voy a explicar algo básico lo que habíamos hablado con respecto al clinch que es el nudo básico es un nudo sencillo toman el hilo una vez que tienen atado agarran con el dedo hacen esto básicamente dos vueltas ponen el hilo acá sujetan y tienen el clinch ese es el clinch es el nudo más básico no es el más seguro el mejor nudo que es el nudo de atado que corresponde yo primero lo voy a hacer con la mano después para que ustedes lo practiquen después le voy a hacer el nudo con simple o sea es el mismo nudo pero hecho con una sola mano y después vamos a pasar a las herramientas para hacer nudo y ventajas y desventajas vamos a arrancar primero con el nudo básico como es una vez que ustedes tienen el atado si terminaron de atar la mosca sacan un poquito de hilo ponen la mano arriba de los hilos con el portadobina hacen esto ven y con la palma de la mano fíjense que ahora tengo hacia abajo la palma con la palma de la mano hacia arriba dando vuelta la mano logramos que el hilo cambie de lugar y se cruce ven acá como se cruzó si ahí lo vuelvo a hacer una vez que se cruzó ahí con estos dedos sujeto esa unión saco la mano del lazo y la pongo por arriba al hacer eso termino de rotar la mano y quedaron los hilos cruzados al quedar ahí cruzados abro los dedos de la mano fíjense como lo voy llevando hasta que llega a la unión con el anzuelo este hilo que es el que viene de arriba es el que ajusta todo fíjense lo voy a tratar de desarmar para que lo vean lo ven apoyo y cruz ven el hilo que queda en la parte de arriba es el hilo que queda apretando el resto si yo esto lo aflojo el portabobina se cae si yo esto lo tengo a firme puedo soltar todo y se sostiene porque es este hilo el que pasa por abajo y continúa acá si yo aflojo la tensión de este hilo se me cae el nudo entonces sosteniendo fuerte eso voy a empezar a dar vuelta enrollándolo y tengo que pasar no por atrás del portabobina ni por adelante tengo que pasar en el medio ven en el medio del lazo y del portabobina esa es la forma cuatro vueltas mantengo la tensión con un punzón o con algo que pueda mantengo la tensión del lazo y ahora con el portabobina voy a tirar y voy a ir recogiendo el hilo el hilo pasa todo por abajo y ahí logré un nudo de ahorque que es el que me sirve para terminar la mosca de forma definitiva ahora voy a hacerlo simplificado con una mano para no andar con las dos manos hago esto tomo meto la mano al revés voy hasta acá y ahí que hago subo engancho con el dedo meñique bajo subo bajo subo bajo subo bajo es exactamente el mismo nudo que hice recién en lugar de hacerlo con las dos manos lo hice con una sola mano ahora vamos a la herramienta acá hay algo nosotros podemos en la mosca necesitar hacer un nudo en distintas partes de la mosca nosotros podemos hacer un nudo necesitamos tenemos las necesidades venimos atando terminamos la mosca y tenemos que hacer el nudo en la cabeza esa es la forma tradicional pero hay veces que yo necesito hacer nudos en otras partes del anzuelo entonces hay nudos el mismo nudo que hecho de diferente manera no me sirve también vamos a suponer que yo tengo una cabeza abultada como las famosas cabezas maddler llenas de pelo y trabajar con un nudo como el que yo estoy usando hasta ahora que es ese nudo de lazo ven que yo tengo los lazos abiertos eso al ir girándolo si es más fácil que yo enganche pelos en una mosca seca en una cabeza maddler que yo enganche pelos y eso me genere que en el momento en que yo hice el nudo de la mosca tenga materiales apretados cerca del ojo del anzuelo entonces los nudos de lazo abierto cuando yo hago el nudo con el lazo abierto me permite si trabajar por ejemplo en la parte de atrás de la mosca yo tengo que hacer un nudo ahí atrás y hago el nudo de lazo abierto y puedo trabajar y hacer el nudo en ese lugar de la mosca sin ningún tipo de problemas porque tengo un lazo abierto que me permite espacio entonces ¿por qué les hago esta diferencia? porque dentro de las herramientas para hacer nudos existen dos grandes una es el weave finisher tradicional que por ahí ya muchos conocen que es este es este sistema, este diseño para mí cuando usamos una herramienta para hacer el nudo la única que realmente aporta una diferencia es esta con esa S en la punta y la horqueta que le da presión ahora vamos a ver cómo se usa este estilo como esto trabaja girando sobre el ojo del anzuelo sobre el alambre en función al tamaño del anzuelo vamos a necesitar a veces distintas aperturas en la S de la punta entonces por eso van a encontrar que hay con aperturas grandes y con aperturas chicas no sé si se alcanza a notar la diferencia entre una y la otra esto es para una mosca seca, por ejemplo una mosca chiquita y esto es para moscas más grandes o streamers y después tenemos los de horqueta que le digo yo que son estos los Wifinisher clásicos que son aquellos en donde engancho la herramienta giro y logro y logro exactamente el mismo efecto que lograba con la mano sigo teniendo el nudo en base a los lazos abiertos o sea que hacer el nudo con la mano y hacerlo con esta herramienta es exactamente lo mismo por eso yo no les aconsejo esta herramienta después están estas que son híbridos entre la que le mostré primero y la última ¿no? si bien tiene una forma similar fíjense que la punta es en U no tiene ese zig zag no tiene esa S el alambre y eso significa que trabaja de la misma manera engancha el hilo apoya y gira al girar tenemos de vuelta los lazos abiertos o sea que trabaja exactamente de la misma manera que trabaja el nudo abierto con la mano o con el Wifinisher de horqueta estos dos traten de no comprarlos aportan muy poco para eso hacemos el nudo con la mano ahora bien porque si es importante aprender a hacerlo con este con este sistema de herramienta porque este sistema de herramienta si aporta algo distinto fíjense cuando yo hago el nudo con esta herramienta no tengo lazo abierto llego al ojo del anzuelo y trabajo pegado al ojo del anzuelo fíjense que no tengo lazo abierto mientras hago el nudo entonces cuando yo tengo que trabajar abajo de un jacle o adentro de una cabeza maddler yo de esta forma puedo trabajar tranquilamente tiro todo para atrás hago el nudo ahí y hago el nudito es exactamente el mismo nudo lo que pasa que esto me permite trabajar con lo que yo llamo lazo cerrado el lazo cerrado me permite trabajar abajo de los materiales de un jacle vertical o de una cabeza maddler pero tiene una desventaja al ser un lazo cerrado si yo quiero hacer un nudo con esta herramienta en la parte de atrás de la mosca no puedo se me enrieda todo puedo si hago la maña de generar un lazo abierto y hacer esto pero para qué voy a hacer eso complicándome con la herramienta si lo puedo hacer con la mano entonces los nudos que ustedes tienen que aprender que es el mismo mecánicamente es el nudo con la mano con el que hacemos el nudo donde queremos y es el nudo con este tipo de whip finisher con este porque en realidad nos aporta el lazo cerrado que es fundamental y mucho más cómodo en muchas aplicaciones de nudo entonces ahora vamos a ver cómo usamos esto vamos a ir a la parte de adelante del anzuelo suponiendo que terminamos la mosca ven tiene este brazo que es el que hace de resorte fíjense que este brazo puede estar pasado al revés a veces eh y nosotros al apoyar la herramienta si pasa esto y no ven se abre esto tiene que estar de tal manera que cuando nosotros apoyamos la herramienta queda en cruz apoyando soporta eso esto fíjense la punta del whip finisher tiene sobre el eje la primer S o sea la primer U y después la otra U invertida como una S cuando nosotros empezamos el nudo calzamos el hilo en la primer ranura pegada al eje de la herramienta ahí hago esto y paso por abajo apoyo la herramienta arriba del hilo ese paso es el equivalente a cuando ponemos los dedos cuando yo agarro y hago esto apoye la herramienta me estaba yendo de plano cuando hago esto que es el equivalente a apoyar la mano y hago esto con el hilo lo pongo sobre la otra ranura invertida puedo de hecho dejar colgando el portabobina si quiero ese paso es el equivalente a que cuando tenemos la mano así hacemos esto y el paso de la mano en el que yo invierto la mano y cruzo los hilos es el equivalente en esta herramienta a cuando hago esto ahí cruce los hilos entonces la forma de trabajar con este whip finisher es muy simple hilo apoyo la herramienta arriba sin hacer fuerza fíjense con el hilo flojo voy hasta adelante y cruzo y cuelgo el portabobina desde el ganchito ahí giro el plano de la herramienta la giro un poquito y yo acá puedo trasladarla ¿si? rápido no se desengancha la llevo hasta el ojo del anzuelo y ahí cuelgo del ganchito de arriba calzo la pata del anzuelo y ahí es donde yo agarro y empiezo a girar la herramienta que tiene que estar alineada en el mismo eje que el ojo que la pata del anzuelo si yo la la inclino voy a tener problemas que el hilo se me va a enredar o se me va a desmontar mantengo el mismo eje entre el anzuelo y la herramienta le doy las 4 o 5 vueltas y cuando complete la vuelta fíjense bajo la herramienta y el ojo del anzuelo pasa en el medio de los dos hilos eso es fundamental pasa en el medio de los dos hilos tiro empujo de la herramienta que es como un resorte desengancho la punta y tiro de la bobina al tirar de la bobina voy cerrando el nudo ajusto y corto y corto entonces recuerden si van a usar un whip finisher una herramienta de nudo usen esta las otras la mano y se me va a hacer si puede ir a un hilo poner 3 voy están te